La ninfa acuática se ha proliferado en gran cantidad en el embalse del Cerrón Grande. La Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, mejor conocida como CEL, trabaja en liberar estas zonas movilizando maquinaria a los lugares con afectaciones, en esta ocasión en el municipio de Potonico. Hemos movilizado un camión de volteo, un minicargador, una pala hidráulica. Además, como parte de nuestra gerencia de responsabilidad social, hemos contratado a 25 trabajadores, personas de la zona, que se ven afectados con el problema. Vamos a continuar trabajando de forma articulada con la alcaldía de Potonico para limpiar las casi 28 hectáreas del embalse pronosticadas en tiempo récord. De momento estamos trabajando en Potonico y próximamente evaluaremos otros puntos de atracción. La ninfa es extraída de la orilla para lo cual se ha delimitado un espacio en la zona, donde se han colocado dos cables, uno de 488 metros y otro de 493, para garantizar la generación de energía eléctrica, la navegación libre y la pesca artesanal. Primeramente se ha delimitado una área estimada entre 25 a 28 hectáreas. Entonces, a partir de hace dos semanas, a la fecha se tiene una extracción acumulada de 4 hectáreas aproximadamente. En general, digamos, hay un proceso de extracción manual con apoyo de pobladores de la comunidad de Potonico, además de la maquinaria pesada de cel. Básicamente el proceso es extraer a través de la pala mecánica y utilizando el equipo de lavador de orilla. Este material, después de que es extraído del embalse, es transportado a unos patios de acuario, unos patios donde el asiento acuático se deshidrata aproximadamente por unas tres semanas y luego se deposita en un lugar temporal. Según el biólogo Mario Sagastizado, este fenómeno se ha incrementado debido a la contaminación en las comunidades, que con la entrada del invierno van a parar al embalse. Este es un problema que nos atañe a todos prácticamente, porque el embalse, como vemos, hay una práctica de botar nuestros desechos sólidos, aguas hervidas, en las quebradas ríos, que viene finalmente al embalse. Entonces, primeramente es controlar de nuestras viviendas, de nuestras comunidades, municipios, el ingreso de aguas hervidas, aguas grises y también desechos sólidos. Y luego tratar de darle un manejo apropiado a lo que ya está aquí en el embalse. A la fecha se han extraído más de mil toneladas de jacinto acuático, equivalente a 4.3 hectáreas, en 140 viajes. En tres meses se planifica retirar entre 25 y 28 hectáreas de esta planta invasora. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.